Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les habla Morgana Love, soy cantante y actriz mexicana. Escribí mi libro, En el cuerpo correcto, Soy una mujer trans. Soy protagonista del documental Made in Bangkok, que narra mi travesía para llegar a Tailandia y participar en el concurso Miss International Queen, representando a México, y mi cirugía de reasignación sexual en Tailandia. Soy embajadora de la ONU por la campaña Free and Equal, libres e iguales. Y también anoche fui jurado del concurso, bueno, de la muestra internacional de cine, International Queer Film Festival, aquí en Playa del Carmen. Y bueno, solamente estoy haciendo este video para felicitar enormemente al director Rafael Polar y a todas las chicas que son parte de Miss Amazonas. Estoy muy orgullosa de ustedes. Me conmovieron, me hicieron recordar muchas cosas y sobre todo me hicieron sentirme orgullosa de quienes somos y de la fuerza que tenemos para llevar a cabo nuestros sueños. Muchas felicidades de verdad por este logro, por haber ganado a Mejor Documental Largometraje Extranjero. Y pues nada, vienen muchas sorpresas porque me encantó, me encantó la canción que está en el largo. Y pues quisiera cantarla acá en México. Así que muchísimas felicidades. Les mando muchos besos y felicitaciones de verdad. Gracias. Besos desde Playa del Carmen, México.